3, 2, 1, ya ¡Hágale, Zitze! Ahí voy, papá ¡Mátale, métale! ¡Uy, no, si hay hua de madre! ¡Hola, qué tal a todos! ¡Bienvenidos, amigos! A una nueva aventura que vamos a vivir Hoy, acá en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente, amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia Realizado por John Dead Hoy tenemos a Zitzenon El cual nos va a explicar Qué vehículo traemos el día de hoy Cuéntanos, Zitze, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, amigos? Bienvenidos a una nueva Locoaventura, el día de hoy traemos Eh... No me lo sé Lo es malé, ¿no? Lo es malé, Zitze ¡Me dejaba en la esquina! ¡Uy, cómo! ¡Ay, no! ¡No das, huevón, no das! ¡Me dejaba en la esquina! ¡Me voy a ir a casa de su madre! ¡Ay, no das que este carro tiene esa bocina, eh! ¡Me dejaba! ¿Por qué me estaba riendo? Ahora entiendo por qué me estaba riendo ¡Ay, Zitzenon! Bueno, ¿dónde estamos hoy, Fale? Hoy estamos en una finca de un señor que se llama Oscar Parsi La idea es llegar a Girardot con esta flota San Vicente Zitze, ¿sabes por qué yo dije? Y hoy Zitzenon nos va a decir qué carro traemos ¿Tú sabes por qué yo dije eso? Ni usted, porque ni usted ni yo nos acordábamos qué carro tenemos ¡Exactamente! Dice que se llama un Hino Chevrolet Es un Hino Chevrolet Vamos a verlo Es un Indubo, ¿eh? Un Indubo o Indubo Ok, amigos Esto es una flotica de las viejas, papi Esto es de las viejas, vea Aquí está ¿Qué tal es interior? A ver, tran, tran Me acomodo por aquí, tran Uy, uy, uy Pero el volante y toda la vuelta se mueve ¡Ay, Pepú! ¿Qué pasó? ¡Crashó, eh! Bien, amigos Volvemos, volvemos Volvemos a retomar Realmente íbamos a hacer de nuevo el video Pero como tal se crashó Entonces dijimos Nada, el inicio estuvo chévere, bacano Igualmente, pues esto pasó en vivo y en directo Entonces, eso simplemente lo pueden ver En mi canal de Twitch Que en este preciso momento Mientras están viendo este video Voy a estar en vivo Así que pues nada, Zitze Arranquemos, papi ¡Buenas, papi! Espere, espere que yo no veo ni dónde carajo Suena, suena un poquito fuerte, eh Suena fuerte, suena bastante fuerte, papi Y además Fuerte, fuerte Y además Es un oscuro al interior ¿Tiene qué? Es un oscuro al interior ¿Escudos? No lo tiene Eh, oscuro Ah Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, amigos, ahí está Nos vimos Ahora Uy, uy No prendan las luces Oiga, Zitze Pero esta buceta está como andadora Oiga, amigos Muchas gracias a Virtual Bus Colombia Que fueron los que hicieron posible Tener hoy en día Esta buceta Realmente hemos tenido un carro de estos ¿Cierto, Zitze? Como que siempre traíamos Era buceta modernos Y toda la cosa Pues habíamos tenido uno También de él Sí, 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 sí Ah, sí Una NPR Una Chevrolet de NPR Sí, sí, sí Uy, uy, Zitze Pero qué, wey, wey, wey Zitze, wey Pero qué, papi ¿Vas a levantar el almuerzo a los pasajeros? Qué hermano A ver, María Agárralo suave Agárralo suave Agárralo suave Pa' que Que le va a dañar la suspensión Le va a pasar la del boni, pana Dañando la buceta del dueño Señor Y una muy parecida Maneja el boni, ¿no? Solo que la del boni es Chevrolet Tiene un motor y suzo Uy, pana Bueno, aquí Bueno, papi Lo quiero ver pilotando ese puente, papi Lo quiero ver Me da en la esquina Yo ya lo acaso es malo Jejeje Pa' que, ah, como es que se maneja, papi Uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy No me siga No me siga No, no, Zitze, jamás Vamos, vamos Van a cerrar este tiesto acá No, Zitze Ustedes gustan muy malo Maneja Uy Lle dio calambre Le dio un calambre Fusca Tietze, Tietze, Tietze Uy, uy Uy, uy Uy, no, si hay buenadres ¡No Si hay buenadres! Espérame Espérame Pero venga John que inventa de la vida Passe ¿Cómo le ocurre que no va a pasar por aquí? ¡Uy, uy, uy! ¡Se te murió la mía! ¡Ah, ah, ah! ¡Sitxe, Sitxe! ¡Sitxe! Ya salí. Yo también, yo también. Ya, ya, ya. ¡Uy! ¡Se te murió la buseta! ¡Eh, eh! ¡Ave María, qué berraquera! ¡Dale pues, Sitzenón! ¡Vamos pa' delante, socio! ¡Vamos pa' delante, Sitxe! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Dios! ¡Cuál era la vaina! ¿Cuál era la vaina aquí? Aquí está, atrás, atrás. Vamos a darle. Para ver si esta vaina, que salto tan igual que me doy, ¿eh? ¡Que salto, par, sí! ¡No, qué trochas, qué desniveles! ¡Pil, pum, pan! ¡Ví aquí, pa' allá! ¡Cuándo va la fiesta? ¡Siempre el hecho lo voy a trago! ¡Vale, está, te desbloquea la cámara 4! ¡Uy, soy pasajero, eh! ¡Soy pasajero, eh! ¡Soy pasajero! ¡De quebrero! ¡Me dejaba, me dejaba en la esquina! ¡Me voy a hallar a casa de su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuándo va! ¡Cuándo va a una fiesta, le echa al lobo al trago! ¡Se sienta en su mesa sin ser invitado! ¡Se sienta! ¿A cuánto voy? ¡Sí, oiga, sí, sí! ¡Van, oiga, sí, sí! ¡Van, oiga, sí, sí! ¡Vamos despacio, vamos suave! ¡Porque es igualmente la idea no es dañar el carro, ¿no? ¡Eso, eso no es la idea! ¡No, vean, ya, no! ¡Igual! ¡Igual siempre se daña! ¡Sí, siempre se daña! ¡Pero no es la idea! ¡O sea, en los vídeos no es la idea nunca, pues! ¡No es la idea nunca, pues! ¡Como tal, a ver, ahí vamos! ¡¿Qué le decimos? ¡Despacito! ¡Eso le iba a decir! ¡Eso le iba a decir! ¡Ahora hacemos la guerra del centavo apenas salgamos al asfalto, papi! ¡Vamos a Chanke! ¿Van que sí salimos? Eh, yo creo que sí ¿Cuánto tienes de daño tú, Cidze? ¡Ah, como 2%! ¡No olviden, amigos! ¡En la descripción del vídeo les dejo el link del canal de Cidze, ¿no? ¡Para que vayan, amigos! ¡Vean la cámara de él! ¡Cómo pasó el puente! ¡Realmente sí está interesante porque mi cámara se vio súper chistoso! ¿Quién sabe si en la de él se miraba así, eh? ¡No! ¡No hubiera visto cómo agarré ese pedazo del puente! ¡Dios mí me parece que fuera un cohete! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también vi! ¡Yo también vi cómo saliste ahí! ¡Embaladísimo, eh! ¡Bústale! ¡Pars, es que uno lo acelera y ese carro se va, eh! ¡Sí! ¡Es demoniado, papi! ¡Es demoniado! ¡A ver, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡A 60 kilómetros! ¡60 kilómetros por hora! ¡60 kilómetros por hora! ¡Yo también voy a 51, eh! ¡Yo voy a 51, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aceleramos un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque! ¡Hijo de pucha! ¡Dios mío! ¡Ahí está que lo mantenga! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para, muy bien, demoniado esta vaina, va! ¡A ver si es así! ¡Parecemos a Bonnie haciendo la ruta, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es que él hace una ruta como por una destapada, ¿se acuerda? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo así! ¡Venga, metámosle a ver! ¡Uy, ojo que viene adelantando! ¡Adelantando todavía! ¡Viene por el carril de él, eh! ¡Usted es el que está adelantando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ojo se va a adelantar ahí! ¡Oiga, parce, pero está larga esta trocha, eh! ¡Sí, esto es largo! ¡Usted sabe que el mapa de John parece cortico, pero en realidad es largo! ¡Sí, sí! ¡Va a adelantar! ¡Hágale, hágale! ¡Yo aquí voy! ¡Sí, pero usted le va metiendo mucha pata! ¿Le podés esperar un momento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, voy a 100! ¡Ja, ja, ja! ¡No, haciendo de loco y dejándome atrás! ¡Ja, ja! ¡Ay, marido! ¡A ver, a ver! ¡Aquí va a 30! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Van a empezar de meterle a 100 y trate de controlar esa vaina! ¡No, no, no! ¡Es imposible, es imposible! ¡Coge a saltar como loco, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se sienta en tu mesa sin ser invitada! ¿Se alcanzan a ver las luces de atrás y... ¿Lo dio freno? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro, si alcanzan a ver! ¡Tiene muy buena iluminación! ¿Para qué? ¡Pero el carro está muy bien hecho! ¡Lo único es lo de las sombras, eh! Pero Virtual Bus Colombia siempre se... ¡Tiene un estilo de las luces! ¡Tiene un estilo de las luces! ¡Sí! ¡Sí, vamos para Girardot! ¡Vamos para Girardot! ¡Ahí está! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle piernita, amigos! ¡Girardot! ¡Nos espera! ¡Claro que sí! ¡Oiga, está chévere esto aquí! ¡Vean el parquecito, papi! ¡Voy a salir! ¡Para los que quieran, Tim! ¡Vean! ¡Ahí le veo como la luna direccional! ¿Puedo salir yo también o viene alguien? ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Hágale! ¡Listo, papi! ¡Bueno, sí, sí! ¡Aquí donde está Girardot! ¡Bueno! ¡Tiene derecho! ¡No podemos girardot! ¡Todo bien! ¡Dale, Cidze! ¡Dale, pues! ¡Voy metiéndole! ¡Cidze! ¡Sin adelantar por el acotamiento! ¡Adelantemos a lo legal! ¡A lo legal, Cidze! ¡Pero sin cerrar, ¿no? ¡No! ¡Pues qué! ¡Pues me tenía que meter ese carril! ¡Uy, Cidze! ¡No! ¡Hágale, pues, Cidze! ¡Ahí voy embalado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! ¡No mire el retrovisor y si no se asusta! ¡Parse! ¡Qué carro para correr y tan estable en el asfalto, eh! ¡En el asfalto es muy estable! ¡Vamos a 105! ¡Yo voy a 160! ¡Parse! ¡Este carro corre mucho! ¡What! ¡Lo que anda, eh! ¡Lo que anda! ¡Yo voy a 160! ¡Ay! ¡Los policías! ¡Jopucha! ¡Parse! ¡Parse! ¡Hicieron el pare! ¡Que me alcance! ¡Vaya a ver si nos alcance! ¡Sí! ¡Jopucha! 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 ¡Que lo paré! ¡Cómo así! ¡Niquiera lo vi! ¡165! ¡164, güey! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No da más, eh! ¡No da más! ¡No da más! ¡Está limitado en 164! ¡Es que no da más! ¡Tengo el descaro de decir que el carro no da más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de pucha! ¡Sitzenon es muy loco, parce! ¡Ahí va a quedar, eh! ¿Será que lo alcanzo de nuevo, amigos? ¿Y aquí para dónde? ¿izquierda a derecha? ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Pero cómo no marca la ruta, Sitzenon! ¡Se me olvidó! ¡Parse! ¡Lea! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hijo de pucha! ¡Sitzenon es muy loco, parce! ¡Sitzenon es demasiado loco en este juego, eh! ¡No! ¡Sitzenpaila! ¡Le tocó esperarme! ¡Ale! ¡Este man se me metió acá! Igual aquí tiene intersección Igual aquí ya me tocó bajarle porque... Tiene el carril rápido Uy Ok ¿Ahí viene? ¡Sí, ahí voy! ¡Ahí viene! ¡Sí, ahí voy! Aquí voy, espera un momento Armenia, Melgar Me cambio de carril Uy, uy, uy Me crashó No jodas Sí, 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 adelante hay como un Hay como un hueco Y me crashó, no sé si lo alcanza usted a ver Alas, usted no le aparece ese hueco A mí me aparece, si lo tiene, no Usted no tiene ese hueco Pero sí hay un hueco ahí en el asfalto Pero no pasa nada Yo no sé, una de dos, hoy iba yo en pepado Y no me cargaba el esto O había algún error No me cargó la rotonda Es un retorno Sí, 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 es un retorno ¿Quién sabe qué le dio a esto? Dale, dale, yo espero, Cidse Nuevo corte, amigos, corte comerciales Ya regresamos Bueno, amigos Cidse, espere, espere, espere Hagámonos un pique, retomemos con todo Pique con todo, a ver, a ver Vamos a picar, vamos a picar, Cidse A ver A ver, papi A ver Pique bucetero, a ver Pique bucetero Uy, perro, espere, me apago ese chico Tres Dos Uno Ya Ya ¿Pucetero? ¿Pucetero? Ah, espere, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Tres Dos Uno Ya Hágale, Cidse Ahí voy, papá Métale, métale Cidse, pero buñuelo, amigos Una venita, una venita en los comentarios Puebe buñuelo de Cidse ¡Pueno, papi! Parce, retorno, retorno a la derecha, parce, parce, métete, métete a la derecha Ojo, ojo, ojo que aprendí direccional, eh Retorno, retorno, Cidse, retorno a la derecha ¿Y a mí qué me importa que aprendió la direccional? Hijo, hijo, hijo de la chingada, Dios mío, Cidse, no es muy loco, papá ¿Te tapó? No, 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 pero me tocó frenar durísimo, eh Es que a mí qué me importa que haya aprendido de la direccional, eh Tiene el descaro de decir eso Tiene el descaro de decir eso Es que a mí qué me importa Bueno, aquí es que era el sencillo Seis kilómetros para llegar Uy, ahí todo el vinco neto adelante Ojo ahí Freno de motor Vealo, 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 vealo Parce, Cidse, si pareces el video del conductor ese que yo compartí una vez ¿Cuál? Ah, el de... el de Natapé, el de la fruta Natapé también Empresa Arauca creo que era No Dios mío, Cidse, no, que nos hiciste pegar un infarto a todos los que están viendo este directo y este video Dios mío, santo, parce Uy, no, pana, de verdad, seguirle el ritmo a Cidse, no, es una locura No me puede seguir, no puede seguir, no da pa' tanto Bájale ahí Prenda direccional, prenda direccional y nos vemos Métale, métale sin miedo Ahí voy, ahí voy, parce, lo vamos changleteando durísimo Pero me gusta que no nos estamos estrellando, eh No, vamos, o sea, vamos haciéndole como es Como un imprudente de verdad Sin intención de estrellar a nadie Vale, ahí Dale, 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 dale Dale Va, 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 métale, métale, métale Me voy, me voy, me voy Le gané Cidse o usted me dejó ganar Me estoy dejando ganar Eh, claro Dudoso No me vas a cerrar Ágale, dale Cidse, puede adelantar, puede adelantar para esos adelantamientos míos si llegamos en bombas este video quedó esto es un expreso pero rapidísimo ¿me pasa? ¿será que me pasa? llegamos, Zitzenón, llegamos ¡parce! ¡no! ¡ojo, Zitzen! ¡cuidado, Zitzen! ¿cómo que lo maté? Zitzen, no, no pana, le juro que a mi cámara te lo toqué yo estaba súper lento Zitzen, de verdad de verdad, último video que hacemos de esta manera, ¿eh? prometido, amigos, prometido a la próxima vamos a hacer seres más prudentes disculpará si alguna persona que le gusta la simulación real está viendo el video no, pero estuvo bien, estuvo bien solo que, sí, no parce, nos dedicamos a apretar mucho los carros igualmente nosotros véanlo Dios mío ay, no, parce yo diciendo que estaba bien, ¿eh? es que no, estuvo bien ¿no ves que frené mucho? ahí salí a boca ahí salgo a volar buenas buenas Zitzen, a epitar parce que eso pita muy feo ok, amigos hemos llegado a nuestro destino tit 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 y bien, amigos sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy en realidad espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo chao, chao, amigos chao, Zitzen chao, gente chao y todos adiós a todos adiós, adiós gracias 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 Gracias.